Con preocupación ven las autoridades el comportamiento de algunos habitantes de Barrio Antioquia en Medellín, donde se ha impedido el cumplimiento de al menos dos operativos de la policía contra las plazas de vicio y quienes presuntamente las manejan. La comunidad denuncia exceso de fuerza por parte de los uniformados. En menos de tres días Barrio Antioquia registró dos intentos de azonadas. La comunidad denuncia exceso de fuerza de la policía en los operativos realizados. En todo esta 25 del Barrio Trinidad se vende vicio, eso lo saben las autoridades, pero la forma en que están haciendo y que supuestamente para acabar con las plazas de vicio no es la correcta. Las autoridades por su parte mostraron preocupación ante la reacción de la comunidad durante los procedimientos oficiales. Los delincuentes que están haciendo este tráfico de estupefacientes parecieran tener comprada a buena parte de la población en cercanías en donde ellos están. La intención de las autoridades es intervenir Barrio Antioquia, donde estarían la mayoría de los 160 expendios de vicio que se tienen identificados en Medellín y capturar a Alias el ratón. Son varios puntos de Barrio Antioquia los que son expendios de droga, los que tienen incluso una fachada de residencia o de casa normal, pero que finalmente son completos búnkeres. El negocio de estupefacientes en Barrio Antioquia es repartido entre varios grupos ilegales. Al parecer uno de los más beneficiados es la Odín, la Unión, que operan Medellín, Itagüí, Caldas y La Estrella.